Sueño de amor No creas, mujer, que voy a llorar lo que he perdido Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti Sueño de amor, que se espumbo con tu desdén Mala ilusión, triste dolor, mi sueño fue No creas, mujer, que voy a llorar lo que he perdido Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar De haberme roto el corazón en mil pedazos Amargando sin piedad, mi vida Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar Que me traicionaste, te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar De haberme roto el corazón en mil pedazos Amargando sin piedad, mi vida Lo siento por ti, porque jamás tú podrás olvidarte Que me traicionaste, que me traicionaste Que me traicionaste, te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti Goto en mil pedazos En mil pedazos